Vamos a bailar esta cumbia inespecial, la cumbia con piano, que me levantaron mis grandes amigos, Tito Ávila, grupo de ping-ponges. Vamos a bailar la cumbia con piano, una cumbia con gana, pero diferente. ¡Esta es la cumbia, mamá! ¡Esta es la cumbia con gana, grupo de ping-ponges, y otra! ¡Vuelta la cumbia, mamá! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vamos a bailar la cumbia! ¡Vuelta la cumbia con gana, mamá! ¡Vuelta la cumbia! ¡Vuelta la cumbia con gana, grupo de ping-ponges! ¡Vuelta la cumbia! ¡Vuelta la cumbia con gana, grupo de ping-ponges! ¡Vamos a bailar los discípulos! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar los discípulos! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar los discípulos! 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 El de luces y colores, que nada se tiene seguidores, organización de los brazos, el famoso Yachty, el de toco con la gran cuadra estructura, 24 aniversarios, papito Pauli, el de luces y colores, que nada se tiene seguidores, 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 de Santa Cruz, Matiz Amor, publicidad de Cernófano, la ciudad de Los Ángeles, California, vamos a romper el cumpleo, la amistad sabrosa, la suanquita, Martínez Urián, con el tránsito de la amistad sabrosa, y el famoso cúbico. Vamos a romper el cumpleo, la amistad sabrosa, la amistad sabrosa, la amistad sabrosa, tuya con blanca, pero decir lo diferente.